Nahid Hossain Babu es un niño de 10 años de edad. Él ha estado trabajando desde hace un año en un pequeño taller llamado Japanese Metal en Keranigang, a las afueras de la capital Dakar. Sus padres son tan pobres que no le pueden pagar la escuela, por lo que Nahid trabaja 12 horas al día fabricando componentes metálicos con un ingreso de unos 21 dólares a la semana. Ayudando a sus compañeros más experimentados en el peligroso trabajo en el taller, Nahid asegura que tiene que trabajar ya que es el sostén de su familia, mientras que el mundo celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Bangladesh una vez más se vuelve el centro de atención con su prevalencia del trabajo infantil en el país. Miles de niños bangladesis se encuentran realizando trabajos que son activa o potencialmente perjudiciales para su salud. Babuul es otro muchacho que usa un solo nombre. También fabrica componentes metálicos en condiciones peligrosas en otra fábrica de Hingira, donde hay muchas fábricas pequeñas y talleres que emplean a muchos trabajadores infantiles. Al igual que Nahid, Babuul también dejó la escuela después de completar algunas clases elementales, debido a que su familia luce asolada por la pobreza y no le permite darse el lujo de continuar con su trabajo escolar. Bishti, víctima de un matrimonio precoz, también sufrió del mismo destino como Nahid y Babuul. Ella también ha estado trabajando en una fábrica de Hingira para ayudar a la familia de su esposo. En Bangladesh, la mayoría de los niños trabajan en la agricultura en las zonas rurales o en los servicios domésticos de las áreas urbanas. Sin embargo, otras industrias con un gran número de trabajadores infantiles incluyen las operaciones de transporte, de desguazo y reciclaje, producción de jabón, fósforos, ladrillos, cigarros, calzado, mueble, textil, restaurantes y recolección de basura. En 2006, Bangladesh estableció una ley del trabajo, donde la edad mínima legal para trabajar es a los 14 años. Sin embargo, la aplicación de estas leyes laborales son prácticamente imposibles, debido a un gran número de niños trabajadores empleados en el sector informal en el país, los cuales son difíciles de regular y controlar. Si bien los logros importantes en la lucha contra el trabajo infantil se siguen realizando en Bangladesh, más de un millón de niños siguen atrapados en sus floresformas. Con información de la oficina en Dhaka, Bangladesh, Noticias Xinhua.